Bueno, Alba, esta noche no estarás cansada, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué va a haber fuegos artificiales en esta cama? ¿Ah, sí? Por supuesto. Los famosos artificiales son estos. ¡Sorpréndeme! ¡Toma fuegos artificiales! ¡Hostias! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es más poderoso que los fuegos artificiales? ¡Esta bomba tónica! ¡Oh, Dios! ¿Y sabes lo peor de todo? ¡Es que te lo voy a poner el boletero! ¡Sí, joder! ¡Ay, buenas noches, amor! ¿Y ahora qué fuegos artificiales hay? Tranquila, ya está. Ya está. Buenas noches. Voy a tomar yo un vaso de agua.